Yo creo que saben lo que hacen, ¿eh? Qué gracioso. Se levantó lenta. Mira, mira, mira. Mira cómo va. Claro que viene. Mira, mira, mira. Oye, tócala. Edu, llámalas. ¿Pero por qué no las tocas? Porque vienen a atacar. Además es que los gansos se reconocen. Estas son gansos. No, no, no. No. He 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 he.